Mejor que me dé prisa, si quiero averiguar algo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece una cloaca. Bueno, entraré en el faro sin que nadie me vea. Esto está muy oscuro. ¡Socorro! Oh no, llevo aquí demasiadas horas, me han hecho prisionera. ¡Uy, señor! Bienvenida a mi base secreta, Yukari. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué es lo que intentas hacer ahora, ladrón? Oh, nada. No te saldrás con la tuya. Cierra el pico, muchacha. Nadie podrá salvarte. Ha llegado la hora de despedirnos, Yukari. Muy bien, dime, ¿por qué estoy atada a esta estúpida cosa? Es el módulo que transporta el cañón desviador. Pronto entrará en órbita y desde allí disparará el rayo desviado. Como dice Yukari, es hora de bailar la catonga. Profesor Leonardo, eso ha estado muy bien. Hora de largarse. Oscar también está aquí. ¡Tommy! Abandone la estación de lanzamiento. Queda un minuto para el lanzamiento del... ¿Qué está ocurriendo? ¡El suelo se abre! ¡Oh, no! ¡Estoy atada al misil! ¡Listo para el tesoro! ¡Tommy! ¡Yukari, te salvaré! Tres, dos, uno. ¡Lanzamiento! ¡Socorro! ¡Tommy, búscala! ¡Hola, Yukari! ¡Cuidado, chicos! ¡Ya está, chicos! ¡Sujetaos fuerte! ¡Por fin libre! ¡Fantástico paracaídas, Oscar! ¡Gracias!